hola a todos y bienvenidos a otro vídeo para el canal y en este os voy a pedir ayuda porque bueno quiero hacer el especial mil suscriptores pero quiero que sea un especial especial de verdad no hacer un vídeo de pelunquilla me gustaría hacer una recopilación de todos los momentos que hemos vivido juntos en el canal en momentos épicos muertes así un poco espectaculares o en general momentos destacables en la historia corta de este canal y para ello quería que me ayudarais vosotros que sois los que bueno los principales participantes ya que sin vosotros no haría vídeos está claro bueno qué tenéis que hacer pues los que no habéis visto todos mis vídeos es un buen momento para que os los veáis porque voy a pedir que por favor me pongáis me voy a leer todos los comentarios desde ahora en adelante siempre me los leo pero voy a estar estos días mirando los comentarios a diario cada poco tiempo para ver lo que me vais a mandar que básicamente quiero que me mandéis que me comentéis en el vídeo en el cual sea el minuto exacto en el que creéis que pasa algo que es lo suficientemente destacable como para que esté en un top quiero hacer un top momentos épicos o momentos especiales del canal referente a pelunquilla así que solamente lo voy a hacer de vídeos de pelunquilla desde by daylight los de nuclear throw los de las series de soft park y todo eso no entrarían y bueno vosotros sois aquí una parte muy importante porque yo no me voy a ver todos los vídeos que he hecho de nuevos ya los he grabado algunos me los he visto entero porque me entretengo la verdad y bueno es vuestro turno para todos los que lo hayáis visto que hayáis visto ya todos mis vídeos si queréis o sea si os acordáis de algún vídeo en especial que os gustara y queréis verlo de nuevo miraoslo de nuevo y me decís el momento épico en los comentarios el 10.2.04 y yo iré al 10.2.04 y si veo que es lo suficientemente bueno como para estar en el top os daré crédito pondré vuestro nombre y así os agradeceré que os hayáis tenido que volver a ver el vídeo eso sí bueno para todo el mundo vale pero si ya os habéis visto todos mis vídeos bueno si queréis podéis volver a veroslo o alguno y ayudadme a hacer el top yo tengo algunos momentos ya destacados como la primera vez que llega el infierno y bueno no sé si poner también la primera vez que morí para decir mira hasta ha sido el avance desde que empecé a jugar hasta hasta ahora que tampoco que sea súper bueno pero que se nota se nota la diferencia así que bueno espero que os guste la idea y que me ayudéis mucho vale porque sin vosotros no podría hacer el especial si veo que no hay mucho apoyo y tal pues no sé igual le pido a algunos amigos que me ayuden o me lo veo yo me veo yo algunos vídeos para saber cuáles son los momentos realmente destacables así que me despido muchas gracias de antemano espero que participéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo que será un vídeo de verdad este no es un vídeo como tal este es solamente para ayudar para pedir para pedir ayuda así que nada adiós no